Al menos unos 11 integrantes del programa federal, jóvenes construyendo el futuro, bloquearon de manera parcial, hora y media, la avenida costera Miguel Alemán, cerca de la Glorieta de la Diana, para exigir el pago de dos meses de trabajo. Estamos laborando desde el mes de noviembre, diciembre, y ni siquiera nos han tomado en cuenta para los pagos. Hemos estado en apoyo a limpieza en playas, en mercados, en pationes con la recolección de basura, y ahorita estábamos trabajando en la UDA, en lo que es apoyo a los censos. Isabel Arellano explicó que se inscribieron en el módulo que se colocó en el Hotel Crystal Beach a pocos días del paso de Otis, y cuando había problemas de conectividad con el internet. Sí hay personas que sí se les ha pagado, o sea, sí hay personas que ya se les dio su pago en efectivo y tarjetas, pero a nosotros no nos han dado ninguna solución, nosotros no tenemos ni en efectivo ni en tarjetas, ni siquiera aparecemos en listas. En punto de las 8 de la mañana iniciaron su protesta y a las 9 y media se retiraron. Con imágenes de Edwin Zárate para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.